Te mima, yeah, es que dices que eres inteligente Pero quiero que tenga los huevos y me dedigas de frente Yeah, yeah, es que mira, yo nunca me canso Si, a lo mejor estoy poco gordito Pero bien que siempre disfrutas que te meto el pito Hey, esta es tu muerte Los gorditos, carnal, somos más fuertes Más fuertes e inteligentes Estas cosas salen de mi cabeza de repente Carnal, ya quieres llorar Es que te mando a tu casa a dormir Es que mira, como conmigo en la cama siempre te vas a divertir Si quieres, si, si, si quieres pregúntale a tu mamá Si ella se la pasó muy bien, carnal Yo ando con aquí, con todos al cien Yeah, si, es que prendo el blunt Si, mientras tú me pegas un pinche mamadón Si, es que ya me estás dando pena Aquí ando con mi compa, mena Carnal, si quieres yo te bajo a todas tus nenas Si, hey, este verga es el rompecorazones Y tu morra es el rompecabezones ¡Halo, beso, beso! ¡Halo, 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 beso! Te va a dejar solo Pero pueden morar es un mal Te vamos, pues Ok, sí, tú mismo te tiraste de gordo Bueno, eso espero, pero tú eres el uno y tú eres el cero Ok, sí Sí, somos, te lo digo otra vez Somos el uno y el cero porque formamos el diez Sí, tiramos los peces El diez es lo que siempre nos dan los jueces Yeah, yeah Ok, ok Sí, aquí vengo a rimar Sí, es que mira, el pan siempre rima Sí, mira como él siempre te tira Sí, como ya te dije, a tu mamá a ti también te mima Tienes que tu cara que te diga las rimas Es que no te salen de la cabeza Como el pan no tienes la puta destreza ¡Oh, no, no, no! Te grito, güey A la mierda Dale, güey